Bueno, este es el unboxing, un packing de el Combiner Swords Thundercracker, uno de los más difíciles de encontrar de la línea, ya que literalmente desaparecieron, apenas llegaron. Bueno, vamos a proceder, la caja tenemos acá el arte de nuestro amigo Thundercracker en su modalidad, este robot tiene su modalidad nave, al lado tenemos el logo Autobot, que no tiene nada que ver acá, porque bueno, no es un Autobot, y adelante tenemos el arte de Thundercracker, o sea, al costado también tenemos una imagen de Thundercracker. Vamos a proceder a la apertura de la caja, nada más al interior, sacamos la caja por un otro lado, tenemos ahí el instructivo correspondiente a lo que es la transformación para Thundercracker, es una transformación, como ya dijimos con su anterior partner, básicamente de 17 pasos, tanto de robot a nave, como de nave a robot, y en el interior pues tenemos a nuestro amigo Thundercracker, con colores mucho más sobrios que los de su gemelo Starscream. Bueno, vamos a proceder a sacarlo, sacarlo de las liguitas, también se puede sacar sin necesidad de romper las ligas, me parece que en este caso particular es así. Lo sacamos sin sacar las ligas, pero haciendo un gran escándalo. A la parte posterior tenemos, como siempre, la tarjeta con el arte conceptual de nuestro amigo Thundercracker, ¿no? Pero en la parte posterior no tenemos nada, solamente el logo de Generations, Transformers, ¿no? Y bueno, no hay un bios en realidad, ¿no? Vamos a dejar esto por acá. Bueno, ahora sí procedemos a ver a nuestro amigo. En realidad está la figura muy bien balanceada, podemos posarla sin necesidad de que haya ninguna clase de alteración al momento de posarla, ¿no? La cabeza tiene inclinación arriba, abajo, derecha, izquierda, ¿no? En realidad es muy bonita la figura, el diseño, lo demás. La cabina en la parte posterior, ¿no? Que no va con el diseño original de la figura, puesto que todos sabemos de que la cabina realmente es parte del peto de los Seekers, de estos Seekers, ¿no? Las armas, como siempre, tienen estas dos armas gigantes que realmente me parecen redundantes, tanto cañón que hay, ¿no? Van en las alas, ¿no? Realmente yo se las he quitado porque realmente no me parece. Y bueno, las armas que van a los lados, que en este paso me parece que están en un correcto color negro, ¿no? Como debería ser, no como en el caso de nuestro amigo Starscream, ¿no? Aquí está nuestro amigo Starscream, su gemelo, ¿no? Que vino con las armas en color azul, ¿no? Me parece, ¿no? Aquí están sus armas, ¿no? Como ya había mencionado antes, con Starscream, ¿no? Es realmente una muy buena figura, tiene una muy buena posibilidad. Tiene la flexión, la extensión, la reducción, la reducción, tanto la flexión también de las piernas, igual con los brazos, ¿no? Bueno, acá veo que ahí está un poquito más resuelto en el caso de Starscream. Pero igual, la mayoría de las articulaciones son tipo Ratchet, ¿no? O sea, son articulaciones muy seguras para hacer lo posible. Una muy buena figura. Si quieres tener a todos los Seekers sin quedarte en bancarrota, Es una muy buena opción tener estos Seekers de Combiner Wars. Sobre todo porque son... El tamaño es impresionante, es un tamaño Masterpiece. Bueno, este es el cañón que viene con... Bueno, esta es la pistola, el arma que viene con Skyward. La diferencia, ¿no? De la Starscream, que es de color azul, ¿no? Pero en realidad... No, en realidad los Seekers, ninguno de los Seekers tenía estas armas. Así que vamos a sacar al Rey Starscream, Rey por un día, por unos segundos en realidad. Y bueno... Una gran figura. Si tienen la posibilidad de conseguírsela, consígansela. Realmente no es un desperdicio para nada dinero. Es una buena oportunidad para tener a todos los Seekers en un tamaño decente. Y bueno, pues... A escala Masterpiece. ¿No? Bueno, como siempre les digo, mi pérdida es su ganancia. Este es mi Bid & Bits. Si les gustó, denle like. Y bueno... Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.